Sostiene la empresaria chapaneca y prestigiada guía para jóvenes emprendedores que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de México y así pasará la historia. Es cosa de ver cómo va dirigiendo al país, dice, de hecho, si para algo llegó a la Cámara de Diputados es para defenderlo a él y a su cuarta transformación. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muchas turbulencias, pero bien. ¿A gusto como diputada? A gusto, aprendiendo mucho. ¿No se le ha subido a la diputación? No, al contrario, me ha generado mucha humildad y mucho aprendizaje. ¿Algo le va gustando del oficio de la política? No. ¿No? No. ¿Y eso? Porque son muchas aguas subterráneas que generan movimientos al exterior y no hay entonces claridad y transparencia en los objetivos de cada quien. ¿Y qué hace entonces ahí? Me confundo, me sorprendo, pero me enfoco. ¿Ya le dijeron que en política hay que saber mentir sin que nadie se dé cuenta? No me lo han dicho y no lo haré nunca. ¿Cuál sería entonces su mayor virtud como legisladora? Trabajar muchísimo para la agenda que llevo y para la defensa de la 4T. ¿Es la misma que como empresaria? Totalmente. ¿Doña Patricia valora su prestigio? Lo aprecio mucho, pero no trabajo para ello. ¿Cuánto vale? Muchísimo. Me sorprende mucho lo que vale mi prestigio. ¿No está en juego su prestigio? No, de ninguna manera. Cuando tienes tus convicciones claras, nunca puede estar en juego tu prestigio. ¿Ni en la cuarta transformación? Menos. ¿Se sigue haciendo responsable por sus dichos y actos? Totalmente. ¿No miente? Para nada. No. No. ¿Ni le gusta que le mientan? No me gusta que me mientan, pero he aprendido a detectar la mentira de una manera muy fácil. ¿El presidente AMLO miente? Para nada. No. No. Dice que solo en las mañaneras tiene un promedio de 80 mentiras. Es absolutamente falso. ¿Sigue funcionando en las mañaneras? Totalmente. Ahorita son un poquito lentas, pero lo que me he dado cuenta es que el presidente lo que quiere es asentar ideas, aunque parezcan repetitivas. ¿En las mañaneras siguen siendo adoctrinamientos? Sí, sí. Fíjate que a mí me han sorprendido mucho las frases de no mentir, no robar, porque sí es un adoctrinamiento. La honestidad del presidente la sigue adoctrinando hacia la gente. ¿AMLO acabará por leer los carteles del crimen en las mañaneras? No, pero yo siento que es una asignatura pendiente. ¿Falta que AMLO sea el vocero de los crímenes organizados? Por favor. ¿No lo es? Por favor. Aquí le sugerimos a usted que fuera vocera. Sí. ¿No lo ha pensado? Nunca. Nunca. O sea, soy una vocera natural. ¿Sigue el presidente sin saber comunicar sus logros? Sí. El presidente no tiene un diapasón que esté publicando sus logros. Y yo creo que sí los necesita porque la gente muchas veces no entiende los logros de la 4T. ¿Los hay? Por favor. ¿Cuál rescataría? El más importante, la estabilización de la moneda del país. ¿Para cuándo la llaman al gabinete? No, nunca. Me está gustando regislar. Tal vez me jubile ahí. ¿Ni en la tercera ola? No, para menos. ¿Aún piensa entonces que usted todavía tiene dotes para negociar? Uy, sí, totalmente. Cada vez más me doy cuenta ahora, incluso en este entorno. ¿En una negociación suele escuchar lo que le dicen? Totalmente. Cada vez más. ¿Piensa que el presidente le escucha? Sí. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le escuchara? Que estoy con él y lo sabe. ¿Qué le aconsejaría a usted? Que tenga un poquito más de... Tenga un poquito menos de modestia y que forme un equipo que se dedique de una manera transparente y técnica a explicar los fundamentos de la 4T. ¿Me dejaría que su objetivo no es administrar las culpas, sino las soluciones al problema? No es cierto. Las soluciones al problema... El presidente es un presidente de soluciones. ¿Sí? Sí, total. ¿Y reconoce en él... Pragmático, además. ¿Reconocen en él capacidad de negociación? Totalmente. Bueno, es el príncipe de las negociaciones. Otra vez el rey. ¿Negociar para el presidente es imponerse? Negociar para el presidente no es imponerse porque el mismo presidente trata de respetar los poderes que lo complementan. ¿El presidente no se impone? No. ¿Delivera? No lo sé porque nunca he sido parte de su gabinete. ¿Adormece? No. Él mismo a veces dice que está chocho, pero... Porque repite mucho las cosas, pero en realidad es para... Ahora sí te lo puedo decir, adoctrinar. ¿Adoctrinar? Sí. ¿El presidente ha perdido el sentido de la realidad? Para nada, al contrario. Cada vez es más realista. A mí me sorprende su toque a tierra todas las semanas. ¿El presidente no la manipula, doña Patricia? ¿A mí? No. ¿Nunca se ha dejado manipular? No. Dicen que soy muy cándida, pero prefiero apostarle a ser cándida para poder descubrir cosas a que verdaderamente yo sirva de agente de manipulación. ¿Este gobierno está manipulando a sus gobernados? No. Este gobierno está con sus gobernados. Seamos serios. ¿Para qué llega a la Cámara de Diputados? Para poder legislar soluciones permanentes a la pobreza. ¿Qué encargos tiene la Cámara? ¿Ahorita? ¿Usted se benefició por el FOAP? Por favor, al contrario. Dejé mi matrimonio en el piso por lanzarme al ventaje bancario. ¿En la Cámara levantarán la mano en contra de su voluntad? Creo que hay temas que no entiendo y que no me interesa tomar una posición o la otra. Y si el partido dice que nos conviene apoyar determinada estrategia o determinada iniciativa, los voy a apoyar. ¿Esto no va a ser manipulado? No. ¿Sí a la militarización del país? Es que no es una militarización. Es pegarle al instrumento más importante de seguridad del país a una institución fuerte que lo defienda. ¿Sí a la impunidad de los violadores y violentadores? No, por supuesto que no. ¿Incluso si están en la Cámara? Incluso si están en la Cámara. ¿Eso que lo escuche en Oroña? Que lo escuche en Oroña porque además es una persona, el señor es un patriota. ¿Patriota? Es un patriota. ¿Asumiría su responsabilidad si en la Cámara violentan la independencia de los organismos independientes? Absolutamente. Cuando los organismos independientes tienen un fin realmente para el país. ¿Hay que defender al INE? No hay que defender al INE porque creo que ha actuado de una manera sesgada. ¿A Lorenzo Córdoba? Tampoco. Creo que ha actuado de una manera partidista. ¿Hay que defender al INE ahí? No. Hay que defender un instituto realmente democrático y elegido por el pueblo. ¿Eso lo dice usted o lo dice el partido? Estoy convencida de eso. Es más, yo creo que posiblemente coopere para esta iniciativa. ¿Que vuelva el Fonden? Que vuelva el Fonden para nada. Era un nido de corrupción. ¿Más recursos a dos bocas a cuesta del presupuesto para la salud? Por supuesto. No es a cuesta del presupuesto. Es para que el presupuesto se venga gastado para la seguridad energética del país. ¿Sí a más presupuestos clientelares? A ver, los apoyos sociales no son, no es clientelismo. El apoyo social es un principio de distribución en todo el mundo. ¿A sembrar árboles por todos lados? Por supuesto. Son millones de hectáreas, aunque tengan mermas de alguien que quiso pasarse de listo, son millones de hectáreas para respirar mejor. ¿No ha dicho que eso no genera emprendedores, sino dependientes? No, porque estás enseñándole a la gente a crear bosques maderables posteriormente o árboles frutales. Usted ha dicho que los subsidios no generan riqueza. Los subsidios son necesarios para equilibrar precios de transferencia. No generan riqueza. Nos falta todavía dar la vuelta para entregarle al pescador su caña de pescar. ¿Alguna vez el gobierno dejará de ver a los mexicanos como fuerza de mano barata? Por amor a Dios, siempre vamos a saber que la competitividad internacional es justamente aprovechando el recurso que es más barato en cada país. México seguirá siendo un país con mano de obra más competitiva que la de Estados Unidos e incluso la de China. Hay que aprovecharlo. No es un rollo peyorativo, es una competitividad nuestra. ¿Se requieren más emprendedores o súbditos? Muchísimo más emprendimiento responsable, transparente para que pueda recibir créditos y financiamiento. Eso es lo que nos falta. ¿Qué está pasando en el sureste? El sureste sigue siendo la promesa del cuerno de la abundancia mal manejado. Saqueado. Saqueado. ¿Y ya se ve como la próxima gobernadora? No, para nada. ¿No? No. ¿Le toca a Zoé Robledo? Sí, yo sí creo. Sigamos serios. ¿Qué está haciendo Rutilio? Rutilio está administrando, está poniendo orden, es un digno, digno representante de la 4T. ¿En Chiapas se gobierna junto con el crimen organizado? Para nada, pero sí el crimen organizado está tomando oposiciones, desafortunadamente. ¿Y gobierna en solitario o junto con Manuel Velasco? Manuel Velasco no está en Chiapas. ¿No? No. ¿Gobierna con los chapanecos? Sí. ¿Incluso con los zapatistas? Es posible que sí. No lo sigo de cerca, pero es posible que sí. ¿Por qué no nos dice que está operando Manuel Velasco en Chiapas? Yo creo que Manuel Velasco está haciendo su labor de senador y de una manera muy disciplinada. Y no lo sigo, no hablo con él, pero creo que está haciendo su trabajo de senador. ¿No está operando para el Tren Maya? Es que el Tren Maya no lo necesitas operar como por debajo. Todos estamos operando para que el Tren Maya funcione para el desarrollo del sureste. ¿No se está operando otra vez con aportaciones? No, para nada. ¿Ni Pío? No, es que eso de Pío ha sido en realidad una caricatura utilizada por periodistas para generar controversia y tienen razón. ¿Eso es mentira? No es mentira, pero es una práctica que todo político hace para ganar, para poder financiar sus caminatas o cosas así. Yo creo que eso es una verdad absolutamente universal para México. Todo mundo se llega de fondos para poder hacer sus cosas y eso no creo que sea corrupción. Si estás adentro de las reglas de una elección, ahí es corrupción. ¿Se registró las aportaciones a Pío? No creo porque no estaban en campaña. ¿No eran para la campaña del presidente? No lo creo. Que me enseñen las fechas. Por cierto, ¿conoce a sus paisanos y hermanos, Álvaro Espuga? Sí, sí los conozco. ¿La alcanzaron a usted sus negocios de fracturas fraudulentas? No, no, obviamente no, pero sí, yo siempre fui muy crítica de ese engaño al fisco y de ese inexplicable enriquecimiento explosivo de los factureros mexicanos. ¿No está inventando delitos ahí? No, para nada. Al contrario, lo que siento es que los jueces siguen siendo muy comprados en este país. ¿Gertz Manero intimida o persigue? No lo sé, no lo sigo. ¿Y con los expedientes en contra de Ricardo Anaya? Tampoco lo sigo y no me interesa darme cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Sin embargo, sí se le ha aprobado al señor Anaya que incurrió en ilícitos. ¿Qué tanto le deberá este gobierno a Lozoya? Yo creo, pero creo, como ciudadana no tengo información privilegiada, que el presidente necesitaba explicar y hacer explícitas muy claramente cuáles sean las prácticas democráticas del pasado. Y seguramente, como en todos los países, le dio ciertos beneficios al señor Lozoya para que cantara. ¿Y le está funcionando? Por supuesto. Mostró el descaro más absoluto del pago a los legisladores para pasar una ley, por amor a Dios. Imagínate la exhibición. Acaban de decir que fue para contrataciones de obra pública. Ay, por favor. ¿No? Por favor. ¿A qué juega el presidente? El presidente juega a solucionar la pobreza. El presidente, como lo dijo antier, le apuesta a la historia. En fin, ¿visos de autoritarismo o de autócrata en AMLO? Para nada, al contrario. Es una carta mal jugada de la oposición. ¿La sumisión es una virtud en la cuarta transformación? Para nada. ¿Qué hicieron con Olga Sánchez Cordero? A Olga, yo siento que Olga tuvo un papel fundamental de lealtad y trabajo fuerte en la Secretaría de Gobernación. Pero su tiempo llegó porque creo que se necesitaba un brazo mucho más fuerte, masculino en la Secretaría para defender la seguridad nacional. ¿Qué harán con usted? ¿Cómo que qué harán conmigo? Yo haré conmigo lo que yo quiera. ¿Sí? Si me proponen cosas que no me interesan y que no quiero hacer, no las voy a hacer. ¿A quién le debe ser diputada? Le debo ser diputada a la 4T. Me sorprendió muchísimo la apertura de puertas cuando levanté mi mano para decirles que los quería ir a apoyar. ¿Llegó para operar a favor de Ebrard? No, 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 no. Yo no voy a operar para nadie. ¿No? No, voy a votar por la persona que yo crea que va a ser la mejor en la continuidad de la 4T. ¿Eso lo sabe Mario Delgado? Sí, sí lo sabe, por supuesto. ¿Por cierto, a Sheinbaum todavía le queda capital político? Sheinbaum es posiblemente la futura presidenta de México. ¿Diría que hay que invertir en ella? No, es que tú no inviertes en políticos si eres una persona recta y honesta. ¿No se ha despreciado más que la moneda venezolana? Por favor, los mejores candidatos que tenemos para México ahorita son como 10 diarios con el presidente. Y cada uno tiene unas virtudes impresionantes. ¿Usted no se apunta? No, ¿cómo voy a apuntar? Yo ya voy de salida. ¿En 2024 perderá AMLO la presidencia? Para nada, por favor. ¿Se queda en la Cuarta Transformación? Por supuesto. ¿Se queda con Ricardo Monreal? Yo sí creo, por supuesto. Porque si alguien es morenista, es Ricardo Monreal. Si alguien es 4T, es Ricardo Monreal. ¿AMLO el mejor emprendedor de la Cuarta Transformación? AMLO es el mejor presidente de México, punto. Es el tercer año de la era de la Cuarta Transformación. Ajá. ¿Qué ve? Veo dos cosas muy importantes. Una, la institucionalización de Morena. Veo, por otro lado, la necesidad de apisonar las últimas iniciativas del presidente, que son la defensa del sector energético para los mexicanos, la defensa de la democratización de nuestro aparato electoral y la defensa de nuestra Guardia Nacional para que sea más perdurable y menos manipulable. ¿La defensa o la destrucción? La defensa. ¿No se cae la Cuarta Transformación? Para nada. ¿Fracaso de AMLO? ¿Fracaso de AMLO? Ya te dije, AMLO va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Qué no lo están dejando solo los empresarios? Al contrario. Cada vez lo están acuerpando más, pero de una manera privada. ¿Participan o los presionan? No los presionan. Los presionan. Presionan a los que hicieron enriquecimiento más allá del necesario para que rediseñen sus contratos anteriores con el gobierno. ¿Usted sigue escuchando a Alfonso Román? Ah, ¿yo? No, no, desafortunadamente perdí contacto con él desde que se privatizó. ¿Todos los empresarios que apoyaban a AMLO se mantienen? Al contrario, son multiplicados. ¿Incluido a Slim? Mucho más que nunca. ¿Todos los pernos de Slim en apoyo para Sheinbaum? No. En reconocimiento de que posiblemente hubo un problema de control interno que nos llevó a semejante tragedia tan espantosa. ¿Alcanzarán los contratos para todos? ¿Cuáles contratos? Más del 80% de las licitaciones en este país de forma directa. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque antes las licitaciones eran maquilladas. Yo podía ir como en la empresa más exitosa del mundo y era de papel. ¿Ahora se combate así la corrupción? Ahora se asigna de una manera transparente a la empresa más capaz. ¿Y en serio? ¿En qué percibe la cuarta transformación? La percibo en que ha logrado programas para el bienestar sin precedentes. ¿La percibe en el aumento de la violencia y la criminalidad? Desafortunadamente no es un aumento. Desafortunadamente no hemos podido bajarla. Si tú te das cuenta, hay una cosa que se llama la derivada. La derivada era altamente positiva durante los últimos 40 años. O sea, sí. Lo que ha podido lograr la guardia transformación en homicidios es medio empezarla a bajar. Pero esto, esto es responsabilidad del pasado. Los datos dicen que aumentó. Los datos, si tú lees la mañanera todas las semanas, te das cuenta que estadística y honestamente los están reflejando estado por estado y no ha aumentado. Al contrario, en algunos casos, en algunos rubros, ha disminuido dramáticamente. ¿Percibe la cuarta transformación en el aumento de la pobreza? La pobreza aumentó en todo el mundo por el problema de la pandemia. ¿Percibe igual la cuarta transformación en los muertos por COVID? Actuamos de la mejor manera posible. Tú no puedes decir en una crisis que actuaste de una manera magistral porque no aprendiste a manejar una pandemia sin precedentes. Yo creo que hicimos lo que debíamos hacer y lo que podíamos hacer, dadas las circunstancias. ¿Para todo hay explicación? No, desafortunadamente. ¿Para todo hay justificación? No, menos. Seamos serios. ¿Qué está marcando este sexenio? Está marcando un cambio. Está marcando una verdadera transformación de México. ¿No lo está marcando la mentira? Para nada. Si algo no marca la 4T es la mentira. ¿Sí? Me consta. Ahora me consta. ¿Lo sostiene? Ahora me consta. ¿Lo sostendrá? Por supuesto. ¿Como tiburón en el agua? Ahí sí, como tiburón en el agua. Y lo defenderé, fíjate. Y lo defiendo todos los días en mis redes. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Por supuesto que sí. ¿Usted lo ha hecho? Nunca. Nunca. Diputada, ¿ya se informó que el negocio del crimen organizado en la política avanza? No lo sé, pero lo presiento. Presiento que sí. ¿Que el financiamiento del crimen en las campañas pasadas ya ha empezado a cobrar facturas? No sé si están cobrando facturas, pero fui testigo de la mano del crimen organizado en las elecciones pasadas. ¿La ruta del Pacífico? No sé ni siquiera el término. ¿El saludo a la madre del Chapo? Esa parte no la entiendo ni la he querido interpretar, pero sí sé que la han querido malinterpretar. ¿Ha pensado que su participación legitima ese negocio con el gobierno de ahora? ¿Mi participación legitima es en qué negocio? Un gobierno legítimo no negocia. Bueno, sí negocia, no hace negocios privados. ¿Y no está negociando este gobierno con el crimen organizado? No, no lo creo. ¿No es ese el legado de la Cuarta Transformación? El legado de la Cuarta Transformación es una mejor distribución en México del ingreso. ¿Y el legado de Morena? El legado de Morena es tratar de lograr la institucionalización de las verdades, de no mentir, no robar. ¿Ya milita el Morena? Ya. Acaban de decir que es el partido más autoritario de México. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? Depende de quién lo diga. Pues acaba de decir Dios Padre tal cosa, ok, tal vez lo entienda yo. ¿Cuba es un modelo a seguir? No, de ninguna manera. ¿Venezuela? Menos. ¿México es maduro? Para nada. ¿A qué juega el presidente? A dejar un legado histórico de un país más justo para la mayoría de los mexicanos. En tanto, Michoacán en guerra. Sí, pero son cosas que el federalismo debe de ser respetado y es una responsabilidad muchísimo más fuerte de los estados, yo creo. ¿Sabe cuántos narcogobiernos hay en el país? No. ¿Estado fallido? Tampoco, no me dedico a darle seguimiento a la política estatal. ¿No piensa que el crimen o el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? No lo creo, para nada, al contrario. Yo creo que el presidente encuentra un pequeño conflicto, un gran conflicto en su política de abrazos no balazos y un crimen organizado que sí usa la violencia. ¿No es ese el negocio del futuro? Espero que no. Espero que se legalicen todas esas cosas y que Estados Unidos asuma su responsabilidad. ¿Sigue aquí asumiendo su responsabilidad en la Cuarta Transformación? ¿Podría mirar a la cámara y decirnos que es responsable de esta Cuarta Transformación? Yo soy parte de la Cuarta Transformación, yo no soy responsable de la Cuarta Transformación. ¿Como tiburón en los océanos? Como tiburón en las océanos voy a defender lo que es súper defendible en la Cuarta Transformación, que es trabajar para la mayoría de los mexicanos.